Hay muchos secretos en estas montañas. Aquí nada es lo que parece. ¿No habrá visto últimamente a esa amiga mía? La china. ¿Porque le ha pasado algo? No, no. Seguro que no. Aquí el sentido común. Aquí la locura, la capacidad de riesgo, la sobriedad, la libertad. Sí, es un poco como los ángeles, cada uno a un lado. El ángel bueno y el ángel... Regular. Regular. Regulín. Pero lo has definido muy bien tú. Entre los dos formamos esta moneda que es el contrapunto a la vez de la moneda de Félix. Este Sancho Panza de este Quijote que va en busca de este amor perdido. Y... Bueno, pues intentando ayudarle lo máximo que se pueda. Muy a su pesar. No. En mi caso no. En el mío tampoco. Ni se me hubiera ocurrido que... Bueno, claro, siempre sabes que hay el que menos y el que más. Pero no sabía. En el caso concreto no sabía, ¿no? Es un tipo de personaje que yo no suelo hacer. Bueno, con... Sabéis que tenemos una complicidad de mucho tiempo, muchos años, y él me conoce muy bien, casi mejor que yo a mí mismo. Y en este sentido... En este sentido... Ha sido un trabajo que es más complicado de lo que parece de entrada. Porque... Este humor que es un poco cafre, pero a la vez tiene que ser muy fino. Porque si te pasas, pues... Cae en la chavacana y ya no... Y si no llegas tampoco... Se queda... Esto suele pasar en todos los personajes que... Que aportan este sentido del humor. Pero en este caso particular tenía que ser muy... Muy en primer grado, muy natural, muy fresco, muy de verdad. Y era... Era complicado. Pero bueno... Yo me fíe mucho de él y en este sentido... No sé cómo... No sé... Supongo que funciona. El mayor reto siempre es hacerlo... Es hacerlo bien. Y es hacer el personaje que está escrito y es hacer lo que quiere el director. En este caso ha habido mucha... Ha sido muy meticuloso Sesc con nosotros, ¿no? Ha sido muy... Muy sutil. Ha... Bueno... Nos ha guiado muy bien, ¿no? Y él quería un personaje que no fuese tampoco el policía al uso, sino que... Un poco muy sencillo. Muy... Muy sobrio, estricto, pero... Que es un personaje que... Que... Bueno, que tiene... Que tiene... Que tiene ternura y al final vuelve a establecer una relación de amistad muy bonita, ¿no? Buena gente. Eso. Buena gente, que es lo que le dice. Nosotros somos buenas personas, ¿no? Está bien eso, ¿no? Ya mí yo... Yo pienso que Oscar es un... Es muy entrañable en este sentido. Es un personaje que... Que todos nos gustaría tener una parte importante de nuestra vida. Un tío que... Que vive con una libertad y... Si a veces parece un inconsciente, me parece que no valore los peligros que hay a su alrededor, que pueda haber, o que... Pero esto le da una textura, le da una manera de vivir, pues muy interesante, ¿no? Y... Y pienso que eso está muy bien. Y a la vez, pues bueno... Pues bueno, está... Está... Esta... Irresponsabilidad a veces, que dices, chica... Un... Un... Cuidado que... Que en lugar de ayudar, pues lo que haces es... Pero... Pero bueno, pienso que es un personaje que puede... Que llega... Por... Por esta cosa entrañable que tiene, llega muy bien al corazón de la gente, ¿no? Yo creo que es una de las cosas interesantes de... De la serie, ¿eh? Creo que... Se va a sorprender, porque no sabe si... Si... No va a saber si está viendo... Un... Un thriller de misterio... Suspense... Si es una historia romántica... Si es una... Eh... No... Luego esas pinceladas de... De humor tan... Tan particulares... Esa manera de... 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 Descargar ese universo... Esa historia de... De Cés... Que bueno... No sé... Yo creo que... Que... Que eso es lo bueno de la serie, ¿no? Que no se puede... Es inclasificable, ¿no? Pero eso en sí es bueno... Que sea inclasificable... Que no... No lo puedes meter en ningún cajón... Pues ya le da un... Ya le da un... Ya le da un aroma muy especial, ¿no? Ya no es tanto si... Pues de pago, no de pago... Generalista o no generalista... Sino... El hecho en sí de que ha sido una serie... Que hemos podido trabajar en unas condiciones muy... Muy... Muy buenas... En este sentido de producción... ¿No? Y con tiempo... Como dice Ginés... Con mucho tiempo... Que esto es... Es muy agradable para el actor... Y es reconfortante... En el sentido de que vas más seguro... Vas más tranquilo... Tienes esa sensación... Y la... Y la... A la vez la realidad... De que puedes ahondar un poco más... En los personajes... Y... Y te da una manera de trabajar... Pues... Muy gozosa en este sentido, ¿no? Es como hacer cine del antiguo, ¿eh? El cine... Es decir... En vez de tener... Seis secuencias que tienes que hacer al día... O tienes siete... Pues tienes... Dos... O tres... O una... Y la puedes cuidar... Y puedes, bueno... Tener un poco más de... Más de mimo, ¿no? A veces cuando estás en series... Para una cadena generalista... Hay más prisas... Hay un tiempo que hay que cumplir... Y es más complicado, ¿no? Eso a veces no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Yo creo que venimos haciendo series estupendas... Pero bueno... Que sí... En este caso hemos tenido... Toda la sensación de tener... Un tiempo... Y... Y cada uno en el tiempo para... Para... Para su oficio, ¿no? Para iluminar... Para maquillaje... Para vestuario... Para todo, ¿no? Y en este sentido... Pues eso es muy gratificante, ¿no? A mí me gustaría que fuese así siempre... Cosa que es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo sabe que ha desaparecido? Porque no sé... ¿Cuál era exactamente vuestra relación? Estábamos... Empezando... ¿Por qué la buscas? Porque eso me importa... Me avisan dos veces, Félix... Voy con cuidado... Ahora hay que dejar de hacer preguntas... Hay que ir para adelante, Félix... Siempre para adelante...